El regidor de Morena en el ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez y Pólito Leija Leija criticó que su homólogo del mismo partido, Juan Carlos Velázquez Pérez, contienda por la alcaldía del municipio cuando no cumple con las características del perfil necesario para ocupar el cargo. Recordó que el funcionario participó en los comicios del 2015 encabezando al PAN y tres años después por parte de Morena, sin lograr los resultados esperados. Juan Carlos Velázquez ya contendió en el 2015 por el partido del PAN, ya contendió en el 2018 por Morena, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que el señor, yo en su lugar no contendería, ¿verdad? Porque si no ganó cuando nuestro presidente Andrés Manuel, que no digo que ha bajado de réclico, ¿verdad? sino que venía en su pleno auge, no ganó, ¿verdad? Si no ganó yo lo podría decir, fue porque no quiso, porque no trabajó el señor. Leija Leija declaró que existen otros perfiles que han apoyado a Andrés Manuel López Obrador desde el año 2006 cuando se enfrentó en contra de Roberto Madrazo y Felipe Calderón por la presidencia de la República. Él es de Morena de última hora, se los podría decir, el partido es libre, ¿verdad? Abierto de puertas abiertas para todo, como todos los partidos. Yo como Andrés Manuelista, morenista, que apoyo al licenciado Andrés Manuel desde el 2003, desde el 2006, perdón, a la fecha, apoyo desde que era licenciado Cárdenas, candidato a presidente de la República Mexicana en el 2000, nunca me he desviado de partido. Yo creo que ahí sí veo una diferencia con el señor. Por último, el regidor mencionó que el perfil que busca la alcaldía de Soledad por parte de Morena debe ser alguien con convicción y que respete los principios del partido. Con imágenes de Germain Santos, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.